Hola amigos, me da gusto saludarles en este faro político y bueno pues disculpe usted, el día de ayer no pudimos hacer el podcast porque tuvimos que tener un asunto urgente allá en Mexicali y bueno pues viajamos para allá y fue materialmente imposible cumplir con este podcast y lo demás que hacemos en la página de crisol, fíjese usted que con motivo de esta urgencia que tuvimos el día de ayer, que gracias a Dios todo salió perfecto bueno pues fuimos a Mexicali y para ello utilizamos un camión de la ruta esta ABC porque no hay más, o es ABC o es ABC y déjeme decirle que es un servicio caro y malo mire usted, en el sur del país para recorrer 110 kilómetros y esto se lo digo porque bueno pues es la distancia que hay entre el Distrito Federal y Cuautla Morelos tiempo cuando vivíamos por allá pues este lo hicimos muchas veces y sabemos que ahora el pasaje cuando menos hace unos meses estaba en 50 pesos probablemente esté ahora en unos 70, 80 pesos y son 110 kilómetros el recorrido de carretera más lo que atraviesa ahí por la Ciudad de México bueno entonces pues son 110 kilómetros esa cantidad pues digamos 714 son 140, 150 lo que debería de costar si 110 kilómetros se paga 70, 80 pesos pues aquí lo doble pues debería ser eso pero no, aquí pagamos o tenemos de pagar 225 pesos y no quiera usted viajar de aquí a Tecate por ejemplo porque le salen 600 pesos Tijuana 900 entonces este imagínate una familia que tenga que viajar pues es ya una fortuna es decir el viaje por persona le salen 500 pesos de aquí a Mexicali el número redondo y bueno pues si hay la necesidad se paga pero aparte de eso hay que soportar un pésimo servicio ya ve usted que cuando uno compra el boleto le piden el nombre cuando menos a mí lo que me sucedió cuando entrego el boleto aquí en la estación de San Felipe para iniciar el viaje a Mexicali el chofer toma el boleto lo ve y dice ¿es usted Martín? sí oye este ¿por qué dice redondo? ¿por qué dice redondo? porque así lo compré ah es que yo pensé que era del seguro y que iba para el seguro no, no, no voy al seguro bueno pues total ya íbamos ya ve ustedes que están arreglando la carretera y está la brecha y hay algunas partes que ya está terminado el tramo y está ya pavimentado bueno pues el chofer necio se subía a esos tramos ya arreglados avanzaba, avanzaba hasta que llegaba un punto en donde ya no podía continuar porque este estaba cerrado el camino entonces este dar este vuelta y regresar y ya bajar por donde si se podía eso lo hizo dos veces más o menos bueno el aire acondicionado a veces era tan fuerte que perdía ese confort y era molesto ya tanto frío y a veces no enfriaba nada y empezaba a ser molesto el calor bueno ya total llegamos a Mexicali que viajamos ahí en esa corrida ya hice lo que tenía que hacer y pues ya voy y me registro ahí en taquilla ya traía yo el boleto pagado se lo muestro ahí al chofer otra vez para subir y regresar me voy a preguntar que si era yo Martín le digo otra vez le digo pues hace rato me lo preguntó cuando venía ah si es usted bueno que soy yo ya tal me subí y ahí venimos y este el camión parándose en los Oxxos bueno lo hizo aquí de ida lo hizo aquí en la Olmos y Chetumal y ya allá donde está la entrada elegido Nayarit allá del valle en Mexicali se paró ahí del Oxxos y bueno a lo mejor eso hasta probablemente alguien le sirva y lo agradezca se baja y compra una soda lo que sea pero supuestamente no deberían de parar luego se paró a platicar con un señor de un picap y luego se descompuso y que le tuvo que cambiar las bandas y total bueno entre tantas paradas yo creo que fue una hora hora y cuarto lo que sumó y luego se paró y cambió ahí una banda de motor y ya nos venimos pero todo esto se lo cuento así rápido se lo resumo para pues dar un ejemplo de que está mal este servicio y que desgraciadamente la autoridad que debiera ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Autotransporte Federal la que metiera en cintura a estos señores de del ABC pero pues no lo hacen no sé de qué privilegios gocen yo creo que ya de aquí a lo que le resta este sexenio pues no se va a arreglar y probablemente se arregle en el que entra y esto no es porque sean mejores o por decir que Peña Nieto va a ser mejor que 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 Felipe Calderón no se trata de eso pero bueno si en seis años esta empresa hizo lo que se le pegó la grana yo no creo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en estos ya escasos días que le quedan a la actual administración haga algo entre tanto los que padecemos con un mal servicio por parte de la empresa ABC somos los usuarios que o utilizamos ABC o utilizamos ABC porque no no hay más los que tenemos necesidad de hacer uso del servicio público federal de pasajeros le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós